Al asegurar que se trata de un proyecto que marca un paso decisivo hacia el desarrollo agroindustrial de la región de los ríos y que se enmarca en la visión tabasco motor del futuro, el secretario para el desarrollo económico y la competitividad, José Fiedrich García Malitz, en representación del gobernador Carlos Manuel Merino Campos, encabezó la inauguración de la nave industrial para la industrialización de la semilla de calabaza pipiana, Chihuahua, en el Triunfo Balancán. Se trata de un proyecto en el que el FIDET aportó más de 13 millones de pesos y la empresa contribuyó con el 5% restante, subrayó el funcionario estatal, en presencia de los socios de la empresa Productores Agropecuarios Organizados del Sureste SADCB, quienes dirigen esta nave industrial. Es decir que esta planta va a poder darle capacidad de empleo directo o indirecto a más de 3 mil familias. Ese es el impacto de una planta que tiene esta nave industrial. Y como decía don José también, dejar de depender de los coyotes, que ese es otro gran aprendizaje que es cómo impulsamos el campo en Tabasco, cómo dejamos de ser proveedores de materias primas donde el coyote te tiene ahorcado en el precio. Entonces se puede convertir esta zona del triunfo en el gran fabricante de botanas, aceites, pero también comercializador de semilla de calabaza y seguramente se encontrarán muchos otros usos a la semilla de calabaza, como en que se pueden hacer con la cáscara. Eso va a detonar todo este tema de tecnología donde los jóvenes van a poder participar con su creatividad, con su ingenio, su preparación. Aquí tiene un instituto tecnológico. García Malitz destacó la importancia de que empresas como esta, creada por productores locales, reciban el apoyo del gobierno. Cómo el gobierno tiene que jugar ese papel realmente de servir al pueblo y quitarles los obstáculos de enfrente, que es eso que algo nos esforzamos mucho en la Secretaría, cómo logramos que este proyecto sea exitoso. Por eso se trabajó desde el FIDED, no nada más era darles el recurso, sino también acompañarlos en un proyecto técnico de acompañamiento. Ante esto, el presidente del Consejo de Administración de la empresa Paosa, José Juárez Pérez, agradeció el apoyo de las autoridades de la actual administración para poder llevar a cabo este proyecto. Ahí están las maquinarias adentro y no es toda la maquinaria, esa es una parte, nos vienen todavía más maquinaria, viene del 20 en adelante de este mes, nos llega un contenedor con más maquinaria y después llegará otro quizás en los primeros días de octubre con las otras, con las últimas máquinas. Quiero decirles también acerca de la organización que nosotros tenemos y que por esa razón hemos subsistido hasta ahora, hemos soportado, hemos aguantado toda esta corrida que el 26 de agosto pasado cumplimos ocho años de habernos constituido. La empresa Paosa fue fundada en 2016 por un grupo de 122 productores comprometidos con el futuro de su comunidad y que ha trabajado para hacer realidad este sueño que comenzó con la inquietud de dar valor agregado a la producción de semilla de calabaza pipiana chihuahua. La nave industrial de 915 metros cuadrados se llevó a cabo entre el gobierno estatal a través del Fideicomiso para el Desarrollo Empresarial del Estado de Tabasco y Paosa. El monto total de la inversión asciende a 13 millones 733 mil 693 pesos. Esta planta tendrá la capacidad de procesar inicialmente 80 toneladas de semilla de calabaza, con el potencial de incrementar a 200 toneladas anuales. Esto no solo aumentará la capacidad productiva de la región, sino que también abrirá nuevas oportunidades de comercialización, tanto en el mercado estatal como en el nacional. La industrialización de la chihuahua no solo generará más valor económico, sino que permitirá la creación de productos diversificados que darán un impulso aún mayor a la competitividad de nuestra región, desde semillas con cáscara y pepita horneada sazonada, hasta palanqueta de semilla de calabaza y aceite de semilla de calabaza. Con información de Flor García, Noticias TVT.